Hola a todos, se hicieron un nuevo video aquí en el canal y esta vez es de Boalá Sorpresa y hoy tenemos aquí ya por fin la colección de Xoxo Mascotas espero y les guste este video, no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para seguir con más contenido así bueno pues como pueden ver ya tenemos acá la colección de Xoxo Mascotas de Boalá Sorpresa que es la nueva colección, ya finalizamos con la de Among Us y bueno vamos a comenzar, vamos a ver, yo tengo aquí estos de vainilla y vamos a abrir 4 paquetes y encontré dos diseños diferentes, como podemos ver aquí está el diseño este que es como una boca que tiene unos colmillos, digamos yo así lo veo más o menos, no sé ustedes y esta que es de color rojo y una boca de color negro, yo así lo veo y bueno vamos a revisar bien en la parte de a un costado, nos viene ahí la B de Boalá unos ojitos así como de tache y bueno lo demás ya sabemos que es lo mismo de siempre aquí en esta bolsita lo mismo, solo que de color invertido los colores, aquí lo podemos ver y lo mismo, muy bien y las otras tres, las otras dos pues son del mismo modelo del color rojo muy bien pues vamos a abrir, vamos a abrir primero esta y a ver que nos toca vamos a dejar esta en la parte de atrás y ahora sí, vamos a ver lo abrimos y aquí está nuestro primer coleccionable de Xoxo Mascotas perfecto y aquí está, aquí lo podemos ver y bueno nos salió esto que es creo que un un Cap XL y solamente contiene uno, wow, solo dice contiene uno aquí vemos que dice Xoxo Mascotas, el conejito ahí en calavera y adoptame dice, aquí está y en la parte de atrás creo que nos va a decir cuántos son los coleccionables, los coleccionables en total son 14 Caps XL, 15 X Toys y 5 colgantes, o sea colgantes que son los llaveros vamos a abrirlo y vamos a ver qué fue el que nos salió, cuál nos tocó aquí está, aquí lo podemos ver y está, wow es este de acá es este que se dice, no sabemos su nombre pero dice amigos por siempre, eso es lo que dice, ahí está díganme si no están muy bonitos, en la parte de atrás es el número 14 Xoxo Mascotas, wow la sorpresa y bueno está padre, aunque díganme si les gusta que solamente traiga uno por bolsa porque la verdad a mí, no sé, yo pensé que iba a traer tres como los de los Funky Punky que nos venían tres de estos en una bolsa aunque eran un poco más pequeños pero bueno, pues ya, ahí está el primerito de la colección ahí se queda, vamos a abrir el siguiente y a ver qué nos toca en el siguiente empaque muy bien, aquí lo podemos ver, creo que es un excelente un X Toys, vamos a verlo, ahí está vamos a ver la bolsita, la bolsita pues dice Xoxo Mascotas, contiene un X Toys, huele a sorpresa adóptame, lo mismo dice y en la parte de atrás es de color rosa dice colección a los todos, 15 caps, lo mismo bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver qué X Toys nos tocó ahí está y nos tocó, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, aquí está la bolsita muy bonita la verdad y nos tocó wow nos tocó este que es como un gatito con el ojo pintado como los de Kiss como los cantantes de Kiss, el plástico el plástico se siente como un plástico de estos no un plástico duro, se siente como un plástico suave no sé cómo decirles ah, no sé si conocen los bootlegs de los juguetes que venden en los tianguis, esos de colores rojos esos colores transparentes, translúcidos así se siente este tipo de juguetes y la verdad, bueno, está padre, está bonito la verdad, es un buen coleccionable obviamente no iban a salir como nos mostraron en las imágenes porque, pues, era demasiado trabajo y esos son juguetes, pues, que cuestan más, ¿no? entonces, no importa, ahí lo dejamos primer X Toys, ya tenemos un un XL y un X Toys bueno, ¿cómo se llama esto? un Cap XL y un X Toys muy bien, ya vamos bien, vamos bien solo nos falta un colgante ya tenemos los tres de esta colección ya tenemos uno de cada uno vamos a abrir el siguiente y a ver qué nos toca en este de acá muy bien, y aquí lo podemos ver y es otro Cap XL, ahí está Soxo Mascotas y lo mismo, no trae nada diferente y ahí está, vamos a abrirlo vamos a ver qué tal está por favor, que sea diferente solo eso, por favor, que sea diferente ya, ya le hicimos ah, perfecto, sí es diferente wow, este es, este es como un tazo este sí es un tazo este sí es un tazo, realmente dice 100% dulce y es un perrito eso vino dañado, miren no, qué mala suerte vino dañado eso de acá no está bien está, está como que raspado bueno, pues ya ni modo no salió dañado no, no pasa nada, no pasa nada pero acá está 100% dulce en la parte de atrás es el número uno Soxo Mascotas yo no sabía que iban a venir cuadrados y circulares la verdad, yo no sabía eso pero bueno aquí está ya podemos ver el primero y el número uno de esta colección de los Caps XL muy bien y ahora sí vamos a pasar con el siguiente con el último y bueno, si ya alguien quiere saber el lote de esta que donde me salió el X-Toys es este de acá vamos a ponérselos ahí que enfoque la cámara es este de aquí así que bueno pues vamos a pasar al último y este es este lote igual lo mismo y vamos a ver que nos toca en este de acá oh sí otro otro de estos otro 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 X-Toys muy bien ahí está aquí lo podemos ver perfecto esa en estas nos están saliendo muy buenos la verdad muy bonitos miren este es este que nos tocó aquí está el gatito vamos a ver espero que sea diferente por favor que sea no sé el conejito rosa algún otro diferente y vamos a abrirlo y aquí está y nos tocó que nos tocó que nos tocó por favor oh sí el perrito luchador mirenlo ya tenemos al perro y al gato muy bien aquí están están geniales están muy bonitos este es de color rojo con blanco ya tenemos dos X-Toys ahí ponemos sus patitas su colita y se nos cayó y bueno aquí está mirenlo están geniales están muy bonitos están muy padres esta colección me encanta ahí los podemos ver los cuatro que nos salieron el día de hoy en este video digan ustedes cuántos ya tienen cuáles ya tienen si ha llegado a su ciudad la verdad están muy bonitos están geniales a mí me encantan y vamos a seguir subiendo más videos espérenlos en el canal y ese es el número uno de esta serie de Xoxo mascotas de bola sorpresa y nos vemos hasta el próximo video chao bye adiós